Para una cosecha excelente, los mejores aliados. Belgro, el abono foliar diseñado especialmente para el olivo. Nordox, eficaz, respetuoso con el medio ambiente y posiblemente el mejor cobre del mundo. Tradición, innovación y futuro. Masó, soluciones de confianza. ¡Muy buenas! Bienvenidos a Cuaderno Agrario, un espacio de actualidad dedicado al sector agroalimentario andaluz. Con estas maravillosas vistas les damos la bienvenida desde la localidad malagueña de Sedella. Hasta aquí hemos venido para conocer de cerca la crisis de la leche de cabra. Pero antes y como siempre, nos vamos con titulares. En la finca de Antonio, en Sedella, conocemos de cerca los estragos que ha causado la crisis de la leche de cabra en Andalucía. En 2014 comenzó una caída de precios que en algunos casos roza el 50%. No son comunes en los supermercados españoles, pero sí son básicas en la gastronomía británica. Las provincias de Sevilla y Cádiz garantizan a la población inglesa el abastecimiento de mazorcas dulces durante todo el año. FIBES ha acogido la celebración de Aguatec Spain 2016 con el objetivo de promover la relación entre empresas, investigadores, productores y agroindustrias que contribuyan a posicionar a Andalucía a la cabeza del sector tecnológico del tratamiento del agua. Además, como siempre, la última información del sector agroalimentario andaluz en nuestra sección de actualidad, aquí, en Cuaderno Agrario. Los cabreros andaluces dicen basta. La continua caída de precios desde hace años está provocando el cierre de explotaciones familiares, así como una merma en la cabaña de Caprino de Andalucía, donde actualmente existen alrededor de 7.000 explotaciones dedicadas a la producción de leche de cabra. Con 27 años, su amor por los animales y el trabajo en el campo lo llevó a hacerse cargo de la explotación familiar. Ahora, casi 20 años después, el crecimiento y modernización de esta finca ha sido inversamente proporcional a la evolución de los precios de la leche de cabra. Después de toda una vida trabajando, que yo me tenga que arruinar por querer seguir trabajando, no tiene lógica. Nadie me pone una pistola en el pecho y no quiero que este sector, el sector Caprino de Andalucía, aparezca como que somos unos llorones, como que estamos pidiendo que nos dejen trabajar. Algo tan digno como que nos dejen trabajar. Las cabras que llevan collar son las que han sido inseminadas de manera artificial. Esta sala de ordeño y el tanque de enfriamiento que ven han supuesto una inversión que supera los 60.000 euros. Todo para dar calidad a la leche que sale de la finca de Antonio, que es pionera a nivel nacional en materia de sanidad. Todo lo que he hecho en la vida es invertir en la explotación. Acabo de hacer una obra nueva, acabo de invertir porque el mercado te lleva a ello, porque la competitividad que nos dicen, porque la manera de producir nos lleva a ello. Y está haciendo como todo esto se puede ir al garete. El precio de la leche de cabra se paga por extracto seco, que es la suma de grasa y proteína. A día de hoy este extracto continúa vendiéndose en pesetas, pero los ganaderos cobran un 50% menos de lo que percibían hace tres años. No tienen altura. No se dan cuenta que si eliminan el sector primario, que si eliminan quien está produciendo y produciendo con esta calidad, si no lo tienen, ¿qué van a hacer? Pero como ya he dicho antes, miran una cuenta muy rápida, a corto plazo, con unos resultados, y con eso se alardean ellos de que son muy buenos gerentes o muy buenos empresarios, sin tener en cuenta que todo esto se vaya a pique. Y así se lo estamos diciendo desde COA. Estamos en el mismo barco, si nos tenemos que ir, ustedes no van a venir con nosotros. El umbral de rentabilidad se sitúa por encima de los 70 céntimos. Sin embargo, el precio que reciben los cabreros andaluces por litro de leche en algunos casos no llega a 50 céntimos. Con estos precios aseguran que es inviable cubrir los gastos de producción y esta falta de rentabilidad ya está dejando sus primeras grandes huellas. Hay muchas explotaciones en las que las casas de distribución de pienso, de cereales para los animales ya están dejando de surtir, porque no quieren que sigan debiéndole tanto dinero y el ganadero no se puede endeudar más. Y consecuencia directa es que se están yendo en Andalucía en torno a 4.000 cabras a la semana a los mataderos. Y una vez que desaparezca una explotación de caprino, esa no vuelve. Con la intención de frenar esta caída y llegar a una solución que beneficiara tanto a la industria y a la distribución como al ganadero, hubo un compromiso que una vez arrancada la campaña ha quedado en papel mojado. Y el compromiso era, y la manera de entender las cosas, es que cuando llegara el inicio de la campaña, que la campaña en producción de leche de cabra viene en torno al mes de septiembre, pues iríamos alcanzando un precio digno que nos permita vivir y nos han engañado. En Andalucía existen alrededor de 7.000 explotaciones de cabreros. Siendo Málaga el núcleo principal de esta actividad, ya que concentra el 25% del censo andaluz. Estas cifras se ven seriamente amenazadas por la crisis de precios. Para frenarlo, desde Coag Andalucía han puesto en marcha una campaña reivindicativa de concienciación e información por todas las provincias andaluzas. Y que pondrá su punto final este domingo ante las sedes de García Vaquero en Toledo y Forlasa en Albacete. El mejor aliado que podemos encontrar hoy en el sector caprino con el problema que tenemos de la leche de cabra son los ciudadanos. Los ciudadanos hay que informarles y decirles lo que está ocurriendo. No se están respetando los contratos que se firmaron en la primavera de 2015, por lo tanto esos contratos lo que están haciendo es que están llevando los precios hacia la baja. Nosotros tenemos un umbral de rentabilidad en torno a los 70 céntimos, nos están pagando por debajo de los 50 céntimos. Entonces esto no nos podemos quedar quietos y al ciudadano, al consumidor hay que decirle lo que está ocurriendo. Estos precios que le están pagando por la leche de cabra a los ganaderos no se están luego viendo en bajadas en los lineales de los quesos. Por lo tanto podemos decir con la voz clara y alta que a los consumidores le están engañando. Así, cada vez que un ganadero como Antonio acude al mercado y observa que los quesos de cabra se venden a 13 y 14 euros por kilo, la indignación crece. Aseguran que no persiguen grandes ingresos, pero sí poder vivir de su actividad. La solución que propone pasa básicamente por la equidad de beneficios en la cadena de producción. Este sector primario y este sector de Caprino Andaluz y desde la organización que represento, COAS, no queremos ponernos ricos. Queremos que cuando mañana corte yo el queso delante de la prensa, poder decir, pues el 33% es para el sector primario que lo produce, el 33% es para la industria que lo transforma y lo pone en los lineales, y el 33% pues para la distribución, que todos podamos vivir dignamente. Eso es lo que me gustaría decir y eso es lo que hay que tratar de decir. En 2015 el sector Caprino perdía 3 millones de euros al mes. Las cifras de 2016 auguran peores balances. La industria la ha tenido muy cómodo. Su famoso queso de mezcla, no me caliento la cabeza en investigación, yo lo voy vendiendo, si el lineal me aprieta yo se lo quito al productor, y sigo ganando lo mismo uno y sigue ganando lo mismo el otro, y hay quien nos machaca y a nosotros. No, pues verás, ustedes tenéis que hacer cosas, tenéis que hacer quesos de calidad, exigirnos, exigirnos que tengamos el mejor producto, la mejor leche, que no le tenemos miedo, pero ustedes tenéis que poner en valor todo eso. Entonces esa parte optimista me dice que sí hay futuro, y en ello estamos. Y la parte pesimista me dice que el futuro sí, pero cuando esté muerto, por mucho suero que me ponga, no voy a resucitar. La ganadería Caprina es un medio de vida sostenible y un cortafuegos natural para los bosques y campos andaluces, algo que no siempre se valora como se debe. Ahora, a la incomprensión hay que sumarle una creciente incertidumbre que empuja a muchos a tirar la toalla. De plantearte voy a seguir invirtiendo, voy a seguir siendo un profesional en primera línea en Andalucía de Caprino de Leche, a plantearte estaré loco cuando me meto en este tipo de inversiones o estaré loco cuando, tal como está la situación, no cojo las vendas del tirón y uno más a la cola del paro y por lo menos estamos descansando mi familia y yo. Pero tras estas palabras no hay un halo de rendición. Esta finca representa la vida de Antonio y asegura que, mientras le queden fuerzas, va a seguir luchando por ella y por la de sus compañeros cabreros, a fin de llegar a un punto en común con la industria que devuelva al sector Caprino andaluz al lugar que le pertenece. Conocemos ahora otras noticias de actualidad que nos deja la semana. La consejera Carmen Ortiz ha presentado el proyecto de presupuestos de agricultura para 2017 con un importe total de 116,6 millones de euros. El anteproyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2017 tiene como principal objetivo seguir reactivando la actividad económica y social en nuestra comunidad. Por segundo año crece un 2,8% lo que es gasto no financiero. Y para impulsar esa reactivación económica, fundamentalmente, quiere seguir impulsando la actividad económica específica, recuperar empleo y seguir apostando por la capacidad económica de las clases medias y trabajadoras que son las que en estos últimos años de crisis más han sufrido los recortes. De esta manera, la Junta pretende seguir apostando por la agricultura. El 80% del presupuesto irá a inversiones y a innovación, destinando 20 millones para ayudas a los invernaderos. También apoyos a la producción agrícola, a la incorporación de jóvenes y a la industria transformadora. Isabel García Tejerina mantiene su cargo al frente del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. La Vallisoletana vuelve así a una responsabilidad que considera verdaderamente clave en España. Tenemos que seguir trabajando para que el sector alimentario español tenga más presencia en el mundo, la presencia de nuestro sector, aparte de llevar parte muy importante de lo que España representa a otros países, que es la enorme calidad de nuestros productos alimentarios, al final se traducen oportunidades de riqueza y de empleo en toda España, en todo el medio rural. Tras sustituir a Miguel Arias Cañete en abril de 2014, Tejerina ha tenido que hacer frente a cuestiones de calado como el veto ruso o el fin de las cuotas lácteas europeas que han provocado una importante crisis en el sector. Los productores de girasol alto oleico esperan obtener el próximo año una importante mejora en las primas. Los primeros pronósticos apuntan a niveles entre 25 y 40 euros la tonelada. Este optimismo se debe a que las primas de 2016 han sido las más bajas de los últimos 10 años y a que en 2017 se prevé una menor producción española. La semana pasada tuvo lugar la vigésima edición de BioCórdoba, todo un referente de la producción ecológica en Andalucía. El evento ha sido organizado por la Consejería de Agricultura, el Ayuntamiento, Diputación de Córdoba y Ecovalia. Una muestra que se ha convertido en un referente a nivel de Andalucía de lo que son las producciones ecológicas y que obviamente, porque Andalucía, como ustedes bien saben, tenemos un millón de hectáreas en producción ecológica y somos los primeros productores en España. Además, una producción que cada día tiene más peso en los mercados, sobre todo en los mercados internacionales. La feria ha contado con numerosas actividades, como los premios Ecotrama y Ecorracimo, jornadas técnicas y un encuentro de huertos sociales de Andalucía. Además del quinto ecomercado en el Boulevard Gran Capitán, que ha contado con 45 expositores y una amplia gama de productos ecológicos. La exportación española de flor y planta viva de enero a agosto ha crecido un 17% y la importación un 12%. El crecimiento se ha producido también en la flor cortada con un 21% más de exportaciones y 29,6 millones de euros. Andalucía sigue siendo la principal exportadora, con un total que ya supera los 71 millones de euros. COAG Andalucía ha denunciado que productos como el tomate, calabacín, pepino o benenjenas son pagados en origen a precios abusivos para el agricultor. Sin embargo, incrementan su precio hasta un 900% del campo a la mesa. La protesta se ha materializado en Almería con la venta simbólica de hortalizas a precios de origen. Este martes arranca en Sevilla el Salón Internacional del Caballo, SICAP, que en esta edición estará dedicado a la figura del pura raza en cine y televisión. FIBES volverá a ser la encargada de acoger la XXVI edición de uno de los encuentros secuestres más importantes del mundo. Viajamos ahora a Sevilla, donde vamos a conocer al detalle el cultivo del maíz dulce, que en estos días vive su fase de recolección. Las mazorcas que van a ver a continuación son base de la gastronomía británica. El 95% de la producción de Sevilla y Cádiz viaja a Reino Unido, donde Andalucía garantiza mazorcas dulces durante todo el año. Esto se remonta a 1986, en la que estando yo cenando una noche en casa, me llama un tío mío y me dice «Tengo aquí un inglés que le gustaría hablar de verduras contigo, ¿te interesa?» Esa llamada de teléfono cambió la vida de Alfredo. Tres décadas después, Reino Unido recibe al año más de 4.000 toneladas de mazorcas dulces cultivadas por Ansar entre las provincias de Sevilla y Cádiz. La primera siembra fueron 6 hectáreas, pero que fue simplemente por probar si el cultivo se daba, si no se daba, si había... probamos cuatro variedades y bueno, se vio que aquello tenía futuro. Al año siguiente me pidió que hiciera 110 hectáreas y eso ya costó un poquito más trabajo poderlas mandar todas para Inglaterra, pero vamos, se consiguió y a partir de ahí ya prácticamente seguimos con esos volúmenes hasta lo que hacemos hoy en día, que hacemos unas 400 hectáreas al año, repartidas entre primavera y otoño y hacemos el volumen total de maíz, pues puede estar en las 4.000 toneladas. El cultivo del maíz dulce tiene tres particularidades que lo diferencian del del grano seco. Estas mazorcas son mucho más sensibles a condiciones hostiles, requieren de una exigente protección de polinizaciones adversas y tienen un periodo de comercialización que no debe superar los 12 días. El maíz dulce puede presumir de no ser especialmente sensible a enfermedades. Eso sí, de plagas no se libra. La gardama acecha en su nacimiento y de adulto al maíz le amenazan el pulgón y sobre todo el taladro y la heliotis. Los dos que sí dan problemas gordos son el taladro y el heliotis. El taladro pone los huevos en la base de la planta, debajo de la hoja y cuando es muy chiquitito va taladrando hacia el interior del tallo, sube por el tallo de la mata de maíz y llega a la mazorca. Entra por el rabo de la mazorca y te la destroza por dentro. Tú no lo ves, tú eso nada más que lo ves cuando abres la mazorca. Y después el heliotis no, el heliotis entra por los pelos de la mazorca y te come la parte de arriba. Es un problema porque afea el producto, pero realmente técnicamente no te lo afecta porque si la mazorca tiene la longitud suficiente, lo único que hace al cortarla es que el bicho desaparezca y ni siquiera lo ves. En los terrenos que Ansar tiene repartidos entre Sevilla y Cádiz, se suceden dos cosechas al año. He ahí la fuerza de este cultivo andaluz que garantiza a los británicos el consumo de mazorcas dulces durante todo el año. Esta variedad que tenemos aquí ahora mismo es Oberland, de la Casa Singenta, y las características son que produce una mazorca con un buen tamaño en esta época del año porque nuestros clientes nos exigen un mínimo de longitud de 16 centímetros y medio para poderla cortar a 14 y esta la da bien y no es una mazorca demasiado grande que lo único que haría si fuera muy grande es que ocupa más sitio de la cuenta en la cámara, en los camiones, en los cajones, en todo, y es simplemente añadir más costes al producto. Se trata de la variedad Oberland, catalogada como superdulce con entre 15 y 16 grados Briggs. De ella se llenan dos camiones diarios cuya carga sale en 24 horas en dirección al Reino Unido, a donde llegan tan solo cuatro días después de su recolección. Se le da un poco de media vuelta porque si no te daña las muñecas y como veréis la hoja de la mazorca araña y pica y las matarse tan altas, los trabajadores tienen que ir con manga larga porque es la única manera de trabajar el maíz. En manga corta no se podría. Como María, más de 35 personas trabajan hasta principios de diciembre en esta finca sevillana que esta campaña se estrena en el cultivo del maíz dulce. Hace ocho años que comenzó el cultivo en la provincia de Sevilla y a día de hoy supone una importante inyección económica para los municipios del sureste hispalense. A todo el mundo le gusta coger maíz. Lo que pasa es que a veces, ahora en invierno está un poco complicado por el frío, pero en verano es peor todavía con la calor porque la mata al ser muy alta o entra poco oxígeno. El 95% de la cosecha que recogen los agricultores andaluces viaja a Reino Unido. A pesar de que la climatología garantiza cantidad y calidad de mazorcas todo el año, en nuestros supermercados es casi imposible encontrar maíz dulce fresco. La razón, que aquí lo preferimos envasado. Yo creo que es cuestión de, como casi muchas de las modas, que pasan de Estados Unidos a Inglaterra y de Inglaterra al continente. Y aquí estamos en la fase de inicio del continente. Ya en los países del norte, en Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, ahí ya sí hay un consumo. Pero todo lo que es Europa central y del sur, el maíz todavía no tiene un consumo grande. A la espera de que los consumidores españoles valoren la frescura de este producto, el dulce sabor de estas mazorcas seguirá reinando en las mesas británicas. A continuación les informamos de cómo han evolucionado los precios de las materias primas esta semana. En el mercado de cereales continúan sin operaciones los grupos de trigos blandos panificables. El pienso sube su precio respecto a la semana anterior. Lo mismo ocurre con los grupos de trigo duro, maíz y cebada. Sin embargo, el girasol mantiene sus precios. La cotización del aceite de oliva sigue una evolución positiva. Sube unos céntimos en el caso del virgen extra y del lampante, y baja ligeramente en el aceite virgen. La lonja de porcino de los pedroches sube sus cotizaciones tanto en ibéricos puros como en los ibéricos cruzados. Además, el ibérico puro de bellota 100% al fin retoma su cotización, alcanzando entre 34,5 y 36 euros. Sin movernos de Sevilla, en el siguiente reportaje nos vamos a la capital. En Fibes se ha celebrado Aguatec, un foro internacional de negocios y conocimientos con la innovación aplicada a la tecnología de la agricultura y el tratamiento del agua. Este aparato es un inhibidor de algas a base de iones. Evita atascos continuos en los filtros de las balsas de riego. No es ciencia ficción, es innovación. Ingeniería al servicio de la tecnología de la agricultura y el tratamiento del agua. Eje central es de Aguatec, un salón internacional que ha tenido lugar en Fibes, Sevilla. Se van a abordar temas bastante de actualidad, pues como son las especies invasoras y su actuación en las infraestructuras hidráulicas, el uso de las aguas residuales y su aprovechamiento para el regadío. Se va a abordar en el tema de agricultura, pues el uso de las tecnologías para la gestión eficiente del riego, el uso de la energía fotovoltaica y la optimización energética, el tema de ciberseguridad. El agua imprescindible para la vida y la agricultura. Más aún en Andalucía, donde escasea, todo aprovechamiento es poco. De ahí la necesidad de intercambiar conocimientos y mostrar los avances tecnológicos para optimizar el uso y tratamiento del agua en la agricultura. La importancia que tiene este salón no solamente para Fibes como negocio en sí, sino para la ciudad como una economía inducida. Y luego, sobre todo, en lo que nosotros estamos apostando en esta nueva legislatura, es por traer y crear un producto basado sobre todo en los sectores productivos de la economía de Andalucía. El turismo de reuniones y de congresos se ha basado mucho en el sector farmacéutico y médico y nosotros estamos un poco yéndonos un poco también al tema de las energías renovables, la utilización del agua y lo que es más importante es el aprovechamiento sostenible de todos estos recursos. Tres días de jornadas científico-técnicas a cargo de 80 especialistas, networking y espacio expositivo. Todo con el respaldo de administraciones, organismos y empresas del sector. El comité organizado está compuesto, aparte de la Consejería de Agricultura, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, está compuesto también por la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, por la Asociación de Sanamiento y Abastecimiento de Andalucía, por la Federación de Regantes de Andalucía, por el Colegio de Ingenieros Agrónomos, por diversos centros tecnológicos como es Tenova y Adesva y por empresas importantes como puede ser Avingúa. Andalucía es un referente nacional en el tema del agua y la comunidad que mayor superficie de regadío ocupa. Andalucía ha sido elegida por la Comisión Europea Región Modelo en Bioeconomía, que además tenemos más de 20 años de trayectoria en el uso eficiente del agua, más de 2.000 millones invertidos en Andalucía en modernización de regadío y que además también tenemos aprobada en el mes de julio el Consejo de Gobierno una estrategia de bioeconomía, un sector con una gran potencialidad, con un gran futuro a nivel europeo, a nivel de España y que creo que Andalucía podemos ser vanguardia. Imprescindible la presencia de empresas israelíes, especialistas internacionales en tratamiento de agua. El 40% de la superficie de regadío de Israel se dota con aguas residuales tratadas, un más que interesante planteamiento de futuro para Andalucía, con tanta necesidad de riego. Voy a presentar también el tema del uso sostenible de agua en la agricultura y en especial el reuso de aguas residuales para riego, cuáles son las muchas ventajas que tiene y qué pasos hay que tomar para utilizarlas en forma correcta y no provocar daños o problemas sanitarios. Las aguas residuales tratadas se presentan como la única fuente segura de agua para los agricultores, una solución que no requiere grandes inversiones. De cualquier manera, la población de la ciudad ha utilizado agua potable y tiene la obligación de tratarlo, o sea que la mayoría del costo es a la ciudad. El costo para los agricultores es transportar el agua a la zona agrícola, acumularla porque se necesitan reservorios y dar la presión o llevarla a las parcelas de los agricultores. El costo para el agricultor, inclusive, puede ser más bajo que el costo del agua potable. Las estrategias de bioeconomía, es decir, el aprovechamiento de cualquier subproducto de la agricultura, cuentan con el respaldo de la Junta y ya forman parte de sus políticas. Es el caso de la biomasa para el uso energético. Tenemos además una estrategia aprobada que es la estrategia de gestión de restos vegetales de la agricultura intensiva, que es un plan concreto que ya está aprobado conjuntamente con la Consejería de Medio Ambiente y que se va a poner en marcha mediante las distintas órdenes para la gestión de esos restos vegetales que pueden convertirse en una manera de unos ingresos añadidos y también un uso sostenible de una materia desde el punto de vista medioambiental. El aprovechamiento máximo de los recursos vegetales y el ahorro del agua es el único camino posible. Estamos haciendo un esfuerzo enorme en materia de tratamiento y de depuración de agua con la aplicación además de tecnologías que emanan de centros de investigación existentes en nuestra propia tierra, en Andalucía, y que se exportan incluso a países de Centro y Sudamérica y de otras zonas del mundo. Y volvemos a la innovación tecnológica, protagonista absoluta. Este pequeño aparato llamado la Coatwin es de enorme utilidad. Con una sola gota de savia constata la falta o excedentes de nutrientes del cultivo, lo que vendría a ser un análisis de sangre de la planta. Nos estamos dedicando al tema de soluciones nutritivas para riego, agua, y luego también el punto fuerte de estos equipos para analizar en savia. La savia se extraía directamente de la planta, se echan aquí las dos gotitas de savia, se cierra la tapa y se analiza, sin mayor historia. Entonces puede analizar a tiempo real la cantidad de nutrientes que está asimilando la planta en ese momento. Este Salón del Agua, que sin duda tendrá continuidad, concentra la fórmula única para la supervivencia de la agricultura, optimización, reutilización y ahorro de agua unido a la ciencia y a la tecnología. No hay tiempo para más. Desde Sedella, Málaga, nos toca decirles adiós. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que pueden ver este programa y todos los anteriores en nuestra página web cuadernoagrario.com o en nuestro canal de YouTube. Además, seguir toda la actualidad agroalimentaria a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Adiós. Proteja sus cultivos de pimiento, tomate y pepino con los mejores aliados. Cordial, la piretrina natural del futuro, rápida acción y baja toxicidad. Prestop, el fungicida para la botritis y hongos de suelo. La nueva herramienta biológica para horticultura segura con el medio ambiente. Masó, soluciones de confianza.